¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con otra parte más, otro vídeo más de la guía de leyendas Pokémon Arceus Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch Y bueno gente, pues vamos a continuar completando peticiones, ¿vale? A ver, aquí como me ha pasado algunas veces, os explico, me tocaría la petición número 73, ¿vale? Y diréis, si no tienes la 72 hecha, ¿vale? Porque he ido al lugar donde se hacía y no me aparece aún la petición desbloqueada Tengo los requisitos ya hechos, pero no me aparece, no sé si es que es un bug del juego o porque no le da la gana, no lo entiendo Eso la verdad es como que esta vez es mal programado, mal optimizado Pero bueno, en fin, el caso es que obviamente cuando vosotros veáis este vídeo ya estará subido Y diréis, ¿de qué habla este tío si lo tienes subido al canal, vale? Pero cuando yo estoy grabando realmente el vídeo de la petición 73, no me aparece, ¿vale? O sea, no la tengo hecha todavía, así que nada Y perdonad, en la parte de hoy vamos a completar la misión de, que se llama la petición ¿Cuál es el verdadero Burmi? ¿Vale? El requisito para tenerla desbloqueada simplemente es haber completado la encomienda número 11, ¿vale? Simplemente, eso, creo que no hay ningún requisito más Simplemente haber completado la encomienda número 11, ¿vale? Yo me encuentro aquí en Villa Jubileo, al lado de la huerta, ¿vale? Y es esta misión de aquí, ¿vale? Así que vamos a hablar Dice, es todo hojas ni una sola piedra, con tal pan A ver qué nos cuenta Dice, os digo que Burmi tiene el cuerpo recubierto de hojas Habla Anarea Que no, te aseguro que tiene un cuerpo formado por arena y piedras Sabaru Os equivocáis los dos Si no está cubierto de basura, no es un Burmi Punto pelota Esto es como hablar con una pared No vamos a convencernos si seguimos así ¿Estáis seguros de haber visto un Burmi y no otro Pokémon? La misma te digo ¿No verías tú otro Pokémon? Yo los he visto no solo aquí en Isui, sino en mi región natal también O sea, posiblemente en Shino No, Shino Shino, porque Burmi es de Shino Hostia Si se supone que esto de... antiguamente No debería existir aún, ¿no? Menudo fail Y os digo que están cubiertos de basura Que no, que no Eso no tiene ningún sentido Este tira y afloja no nos va a llevar a ningún sitio Ya sé Oye, ¿perteneces a la división de investigación? ¿A que sí? Si consiguieras atrapar un Burmi y mostrárnoslo Despejarías las dudas que tenemos acerca de cuál es su verdadera apariencia ¿Qué me dices? Y ahí está Se nos desbloquea la petición número 73 ¿Cuál es el verdadero Burmi? ¿Vale? Ahí lo tenemos ¿Vale? Dice, muéstrales un Burmi distinto a Talpan, Narea y Sabaru ¿Vale? Bien Tenemos que enseñarle Como ya sabéis Bueno, os lo voy a mostrar aquí en la Pokédex ¿Vale? Es el número 43 de la Asta de Isui Y aparecen en todo el juego ¿Vale? O sea, en todo el mapa Todo el mapa Todo el mapa ¿Vale? Lo que pasa que Obviamente, como ya sabréis Tiene diferentes formas ¿Vale? El Pokémon Larva Tipo Bicho El tronco Planta Es tipo Bicho El tronco Arena Obviamente todos son tipo Bicho ¿Vale? Y luego el tronco Basura Estas son las tres formas de Burmi ¿Ok? Bien Lo tengo por aquí apuntado El... El de la... El tronco Planta Aparece por la pradera de Obsidiana En teoría Dejarme que eche un ojo aquí rápidamente Aparece por aquí ¿Vale? Por diferentes zonas del mapa Creo A ver, por la... Bueno Por las zonas que habéis visto ¿Vale? En el este Lo que quería decir Es que aquí aparece En esta zona Aparece el tronco Planta ¿Vale? Luego El de Arena Aparece A ver que lo tengo por aquí apuntado En el Pantanal Carmesí ¿Vale? Todos ellos Todos estos aparecen en árboles O sea, tenéis que golpear un árbol Y de manera aleatoria Pues caerá un Pokémon Y puede ser Burmi Aparecerá aquí el de Arena ¿Ok? Y luego en la Costa Cobalto Aparecerá el de Basura ¿Vale? El tronco Basura Este que se llama ¿Vale? Estaba viendo así alguna zona Pero no Simplemente en eso En las demás zonas También aparece Por la Tundralba en teoría Y la heladera Corona También ¿Vale? Pero bueno Yo lo tengo anotado Así por aquí Eh... Y nada Eso simplemente Como veis las tres formas Pero bueno Es que aparece por todo el mapa ¿Vale? O sea Ya digo La Pradera Obsidena Creo que aparece el de Planta Pantanal Carmesí El de Arena Seguro creo Y la Costa Cobalto El de Basura Así que ya Una vez que ya Tengáis los tres ¿Vale? Vamos a hablar de nuevo Aquí con Talpan ¿Y te has traído el Burmi Envuelto en hojas? ¿Vale? Y ahora lo tenemos que buscar A ver dónde lo tenemos Aquí está ¿Vale? Ya lo tengo Que mirar Yo miro aquí los datos Os lo muestro En la senda del Venao Lo he capturado yo El Venao El Venao Ahí está Lo seleccionamos Ahí está Sí es este Se parece Pero yo diría Que se trata de otro Pokémon Y en sueños Este es Burmi Falacias Joder que Son duros de mollera Macho Pero bueno Quitad la venda de los ojos ¿Cómo podéis negar la evidencia Si la tenéis delante De vuestras narices? Habrá que echar un vistazo A todos los supuestos Burmi Para salir de dudas ¿Podrías también capturar A los supuestos Burmi De los que tanto hablan Mis compañeros? Vale Ahora Le vamos a enseñar a esta Anarea era La de arena ¿Verdad? ¿Has venido a enseñarme El Burmi que cubre su cuerpo Con minerales? Sí El de arena ¿Vale? Es este creo Vamos El de arena Vaya Esto lo he atrapado En la pradera Áurea ¿Vale? Mirad Si os vais a esta zona Seguro que lo encontréis Porque lo he encontrado yo En esta zona Así que pues Iros a esta ¿Vale? No os vayáis a mejor A otra que os También sale Pero a lo mejor Os cuesta más Pues iros a esta Que seguro que sale ¿Vale? Aquí está Este es el de arena Ah, el de minerales Vaya Y el otro era el de basura Dice ¿Veis? Este es el verdadero Burmi La verdad es que se parece mucho Pero no pondría la mano en el fuego ¿Cómo que este es un Burmi? ¿Y la basura? ¿La basura dónde está? Los tíos Los tíos ¿Dónde están los tíos? Mira que negarlo Aunque lo estéis viendo Con vuestros propios ojos Ya os vale No nos va a quedar más remedio Que comparar a todos Los supuestos Burmi Trae contigo también Los supuestos Burmi De los que hablan mis colegas Por favor Vale, y nos quedaría el del hombre este Sabaru ¿Vale? El de basura Dice Me enseñas a Burmi Y te recuerdo que está recubierto de basura Que sería este de aquí Que yo lo he conseguido En la playa del errante ¿Vale? Ya digo Aparecen en árboles Tenéis que golpearle con el Pokémon Pum Cuando vaya Cuando se agite el árbol Le golpeáis Y en teoría Debería de aparecer ¿Vale? Probabilidad Más o menos Eso ya No lo sé ¿Vale? Pero bueno Ahí está El de basura Sí, esto es un Burmi Lo demás falacias No estoy yo del todo seguro Este Pokémon no es un Burmi Salta a la vista Joder, que duros que son Ya hemos visto todos los supuestos Burmi Seguimos en las mismas Qué tercos No nos queda más remedio Que consultar al profesor La vender Para que ponga orden En cuanto completen La entrada de Burmi Ven a mostrárnosla ¿Vale? Ahora deberíamos de completar La entrada completa Al nivel 10 El progreso ¿Vale? Yo ya lo tengo A ver Cuando hayáis buscar los Burmi Pues habréis capturado Ya por ejemplo Veis 3 Yo derroté más Le he visto usar estoicismo Lo hemos visto salir de árboles Y hemos visto las 3 formas Por lo tanto No creo que os cueste mucho Completar El La El nivel de progreso El progreso al 10 Así que ya una vez que lo tengamos Hablamos de nuevo Con tal pan Dice Anda Así que los 3 Son en realidad Burmi Habla esta Dice Es impresionante Que su apariencia Difiera tanto Aun siendo la misma especie Así que al final Todos teníamos razón Y los 3 Burmi son Burmi Valga la redundancia Vamos Que hemos estado discutiendo Para nada Perdonad Que haya sido tan cabezota Lo mismo digo Perdón Si menudo engorra Habitado De todas formas Pensad que nos ha servido Para conocer mejor A este Pokémon Así que bien acaba Lo que mal empieza Yo también me puse Hecho una furia No os lo toméis a mal Al menos ya hemos solucionado El entuerto Y perdona a ti Sobre todo Que te has visto involucrado En nuestra absurda discusión Gracias por echarnos una mano Ahí está Vale Petición 73 Esta es jodida Esta es jodida Pero fijaos Que jugosa recompensa Una piedra hoja Y tres caramelos De experiencia tamaño M O sea que ni tan mal Y ahora tengo ganas De saber más cosas Sobre los Pokémon Vosotros no Si descubres especímenes Interesantes Ven a contarnos Todo sobre ellos Ahí está Vale Ya están Todos felices Comieron perdices Nos han dejado yampado Una maldita vez Menos mal Y petición 73 Completada ¿Cuál es el verdadero? Burmi Vale gente Así que ahí está En la próxima parte Iremos a por la siguiente Vale así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Si es así Que dejéis un buen like Vale Si os la habéis pasado bien Si os he hecho pasar un rato agradable Todo lo que queráis Vale Todo 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 Comentarme aquí En los comentarios En la cajita Que os ha parecido el vídeo Cualquier cosilla Quejas Sugerencias Reclamación Lo que os dé la gana Vale gente Y no olvidéis de suscribiros Activar la campanita Para no perderos Más contenido del canal Y ahora si Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima Chao